Esto tiene una textura rugosa, y esto como más suavecita. ¿Veis? ¿Experto en texturas? Por supuesto, no me refiero a esas texturas, sino esto en vez de videojuegos sería un vídeo sobre costura y telas. Me refiero a las texturas que utilizan los videojuegos, porque hace bien poco se ha descubierto el perturbador origen de una textura concreta de Half-Life. Y eso es justo lo que explicaré esta semana, pero antes hagamos un poquito de clase de videojuegos con el profesor Eric. Y no os preocupéis que no entra para examen. La grandísima mayoría de videojuegos que pasen por vuestras manos serán en 2D o en 3D. Quitar dimensiones sería raro, y 4D solo se me ocurre el Persona 5, que dura tanto el juego que la dimensión del tiempo debe tenerse en consideración. Bromas aparte, esta separación determina cómo funcionarán y cómo serán la mayoría de juegos en todos sus apartados. Contemplando, por supuesto, cómo se ilustran estos juegos.